Iba a soprender de esta manera, dejó los defensores pintaditos Y la pizarra por ahora 1-1 Georgie, muy buen balón a la espalda de la defensa Ahí va el cabezazo, Marito, ¿qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita, hasta yo la podía ver La peluche le tiraron, un peluche Vidal, Luis Suárez Grema, el principito que la maneja sin dificultad Bravo, Alisson, la pelota sigue Salah Maneja la pelota y se acerca el otro igual Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche No puede decir que llegó suave Deja el peluche en su casa Luis Suárez Arturito Vidal Mane Firmino Firmino que sigue con el balón El juego del Barcelona ahora pasa pegadito la raya Era buena la intención pero le cortan el balón Ha recuperado ya la pelota por su equipo Hay espacio suficiente para avanzar Y esta contra que terminó en la nada Aplausos señores, brillante asistencia Dejan Solo Clarísimo, fuera de juego Nelson Semedo Vidal Iván Rakitic Jordi Alba El Barça pierde la pelota Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado Ahora Jordi Alba Umtiti Vidal Luis Suárez Griezmann Anda con prisa Nene Offside Robertson Firmino Mucha galleta le metieron ese pase pero era bueno Messi Esta puede ser buena Acá la tiene el Barcelona Atento que se viene Se acercaron a la línea de goles Dos surcas al Duralizan Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Llegó a la bocha al área y la rechaza Umtiti Fue mala un pinzo Si no le saca el trajito Por lo menos que le saque la lengua Mira la mamá que en dos minutos está me dicen alto con ella Alto a Griezmann Umtiti Griezmann Controla muy bien Griezmann Ya lo vieron como tapó la pelota Tiro de esquina para el Barcelona Que quiere ponerse adelante El Principito Fuerte puñetazo del alquilo del balón Bueno muchachos ya escucharon al árbitro Arranca la segunda parte La tribuna ya está nuevamente muy cerca de su capacidad Comienza todo de nuevo en Anfield Juega el Barcelona cerca de la banda Messi Iván Rakitic Hay una recuperación en zona de peligro Suárez la tiene Hoy cruce Liverpool regala la pelota Lo mese Cero peligro La verdad es que esa pelota No se puede El córner lo juega en el corto Qué bien que entrara Qué excelente Jurada Umtiti Entró Gol Gol Están ahora logrando la ventaja mínima Es cierto Pero ventaja al final Que sería suficiente Para que sea el 100 Con el título Esta tarde Sí Yo creo que bien vencido Por el trabajo realizado Y por lo que ha demostrado Hoy en la calle El partido por ahora 2 a 1 Es un genio pasando la pelota La lleva el Principito Ese es Leo Messi Han hecho bien para quedarse de nuevo Con la pelota en su campo Serviente para Messi Pelota que se va desviando A ver Si estuvo cerca Si no se hubiese cruzado Ese jugador Hubiera sido Dale Leo Estuña Gol Ha sido una actuación espectacular Con este triunfo Que ahora están consiguiendo Se acercan al título Lo pueden celebrar hoy Yo creo que es muy merecido No solamente por lo que se ha visto hoy Sino todo el partido Hemos visto ya 4 goles Ahí la pizarra 3 a 1 El juego del Barcelona Ahora pasa pegadito a la raya Acá puede ser Se queda con el balón De nuevo en su propia área Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Marca André Ter Stegen El arquero con la pelota Cerca de su barco El rival viene con todo Para robársela ¡Qué golazo! ¡Gol! Y este gol no va a subir Porque Marito ¡Ay! ¡Fuera de juego! Siéntense señores No se levanten No lo griten Que no vale nada Suárez Messi ha regalado La pelota Increíble Esta puede ser buena Transporta bien el balón Aciertan señalando El fuera de juego Así como reacción El público Parece que si algo malo Hubo en este equipo Todo es responsabilidad De este jugador Acá O son todos culpables O son todos fenómenos No lo pueden silbar De esta manera Dembélé Ahora Jordi Alba Ahí está Messi Todavía no encuentra el espacio Sigue robando pelotas Este chico Tienen la gocha Y se van volando Se viene la contra Perdieron la pelota Y se terminó la contra Falturito Vidal Nelson Semedo Messi Messi haciendo las cosas De Messi Espectacular Suárez Gigantesco En este portero Rakitic Se ve el zapatazo Colazo De Vicente Suárez Y un kilo Que definición Momenta carida Qué bueno Qué bueno Que es el fútbol Este arquero No quisiera haber Arrancado el partido Marito Yo creo que Los que no hubiesen querido Levantarse de la pelota 4 a 1 En el marcador Con mucha comodidad Desde el resultado Es un artista con la pelota Luis Suárez Y que no grite nadie Este gol Hay bandera levantada Todos calladitos No apresurarse a cantarlo Salah Ojo con este pase Y ahora Mirais Solo el arquero Impide el segundo gol Del partido Los nervios Lo traicionaron El tiro de esquina Para el Liverpool Queda claro El árbitro que confirma Que el lateral Será para el Liverpool Mal van las cosas En un equipo de fútbol Con la mano Pueden entregar bien Una pelota Inmenso el ambiente En la gran Parece que el árbitro Lo ha visto bien Será córner El último Al tocarlo Fue un defensor El córner Que llega al área Bueno Marietta Un cabezazo Que le llegó Como un peluche Y la verdad Que resolvió Como los mejores Ni se le movió Un pelo Ahí saque De banda Para el Barça Ya solo 3 minutos Le está quedando El partido Messi Suárez la tiene Detongan el juego Que está adelantado Se retira Del terreno Del juego Y parece que En la cancha Poco peso No es que No pesó mucho Es que el equipo No funcionó Y el técnico Es un desastre 3 minutos Le está dando El árbitro del partido El mínimo De 3 minutos De Messi Qué responsable Este muchacho Como entró Y fijate Que no se dio cuenta Que estaba dentro Del área Era muy peligrosa Se rehace de nuevo De la pelota En campo propio Se juega ya El minuto 90 De este partido Ese es lo Messi Claro Y eso pasa Cuando se juega Límite Fuera de juego ¿Qué es lo quieres? ¿Qué es lo que yo quierorun ¿Qué es lo mejor? ¡Cállte la pelota! ¡Cállte la pelota! ¡Cállte la pelota! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.